Después de 20 años, Benson finalmente terminó de leer un libro que él creía estar lleno de verdades. Al inicio del año 1930, el abuelo de Benson compró un libro llamado Our Times in Life of Prophecy, de William Spicer. Después de la muerte de su abuelo, el libro fue pasado de generación en generación, hasta que a los 6 años de edad, Benson finalmente heredó el libro. Tuve este libro por las dos últimas generaciones de mi familia, pero no podía entenderlo, entonces yo observaba apenas las lindas imágenes. La familia de Benson sentía que el libro le mostraba un pensamiento diferente sobre el mundo, entonces escondieron el libro. Por eso Benson creció con poco interés en la iglesia. Pero después de que su padre falleció y su hija se enfermó, Benson sintió la necesidad de buscar una iglesia. Como él pasó muchas horas cuidando de su hija, Benson buscó un buen programa para oír en la radio y finalmente encontró una emisora cristiana. Los locutores hablaban con el corazón, entonces él empezó a escuchar siempre la emisora. Fue entonces que Benson se acordó del viejo libro. Las pocas cosas que él se acordaba sobre el libro empezaban a tener sentido por medio de los mensajes de la radio. A los pocos el Espíritu Santo hizo que Benson se apasione de aquellas verdades en el libro. Con este libro yo entendí los mandamientos del sábado y las leyes de Dios para el hombre. Yo aprendí algunas verdades en otros libros, pero aquí yo encontré el mensaje más completo. Un día, Benson encontró una revista publicada por la Oriental Watchman Publishing House, una editora ubicada en Pune, en la India. Fue la misma la que imprimió el hermoso libro. Con la revista, Benson contactó a un pastor local de la iglesia ventista del séptimo día. El pastor le dio estudios bíblicos y Benson compartió la historia del viejo libro de su abuelo. Benson y su hija ahora son parte de la iglesia ventista del séptimo día. Ellos recuerdan cómo lucharon y finalmente encontraron la verdad a través de la palabra impresa. En la India, la Oriental Watchman Publishing House tiene más de 115 años y ya imprimió millones de publicaciones. Los materiales son traducidos para más de 14 idiomas y muchas personas encontraron a Jesús por medio de ellos. Hoy su oración es para que muchas otras personas encuentren la verdad de Jesús a través de libros olvidados en sus casas y por las nuevas publicaciones misioneras que todavía vendrán. Gracias por ver el video.